Volviendo a dar fin de año y a recordar todo lo que hacemos todos los años, así que este año otra vez cerramos lindo el año, estamos haciendo el campamento tradicional nuestro que siempre hacemos en el club, con los chicos infantiles del club, y bueno, con algo más diferente que otros años, siempre algo diferente lo agregamos, así que están los chicos así para que sea este campamento, siempre lo hacemos nosotros solos o por ahí le invitamos a la gente del Dorado que venga, pero esta vez lo vamos a hacer algo diferente, viene argentino, chaco de rugby, vienen con 70 chicos más o menos, así que bueno, se suman a nuestro campamento, quieren hacer el cierre de año con nosotros, y lo estamos esperando, así que bueno, creo que va a ser toda una fiesta como todos los años, y se va a agrandar la familia de Cataratas, así que bueno, va a estar muy lindo eso. Va a arrancar el 15, 16 va a ser, arrancamos a la mañana, tipo 10 de la mañana, le damos el desayuno, va a haber rugby, juegos, acampamos en el club el sábado a la noche, seguimos con juegos también allá a la noche, después un gran tercer tiempo, y el domingo seguimos con rugby, hacemos las entregas de los premios, los chicos van a haber ternas para los chicos, nosotros siempre le damos unas ternas al mejor jugador, mejor compañero, conducta, distinciones varias, y bueno, que así que, cerramos el domingo, yo creería que tipo 3 de la tarde o 4, siempre le invitamos el domingo a los padres que vayan, si por ahí quieren hacer un asadito en el club, las instalaciones del club, las puertas están abiertas, para que vayan y compartan con sus hijos, y lo hagamos todo en familia, que es lo que nosotros siempre somos, nosotros somos una gran familia de Cataratas Rugby, así que, bueno, le invitamos a que vayan y compartan este cierre de año. Félix, hablamos ahora y nos metemos en la primera, ¿cuál es el balance que ha dejado este año del Cataratas? Muy positivo, la verdad que se está sumando cada año, cómo es la juventud, los chicos que vienen creciendo desde abajo, desde muy chiquitines, y bueno, hoy ya están, tenemos chicos ternados, como el Auti, por ejemplo, que está ternado en la provincia, así que como uno de los mejores jugadores juveniles, para la terna de primera edición, así que eso está muy bueno, eso habla mucho del rugby que se está haciendo acá, en este punto del país, o de la provincia, tenemos muchos chicos buenos, la verdad que el seleccionado, el juvenil, los vieron 7, 8, la primera edición, este año el torneo estuvo hasta semifinales, llegó a un nivel alto, en un momento estuvimos gente lesionada, impresionada, pero tuvimos muchos juveniles que respaldaron a la primera edición, y eso habla de que se está haciendo un trabajo espectacular con los infantiles, y con los chicos.